Quiero ver mi familia esta navidad Quiero hablar con mi abuelo y la verdad Porque el frío me atormenta Si el frío me atormenta Quiero ver mi país, sentir la humedad Ver tus ojos marrones otra vez más Porque el frío me atormenta Si el frío me atormenta No quiero estar perdido No quiero estar perdido Quiero ver a mi patria en carnaval Entre tus brazos tiernos Bailar sin parar Porque el frío me atormenta Si el frío me atormenta No quiero estar perdido No quiero estar perdido Yo quiero estar contigo Despiértame Yo quiero saber ¿Qué va a pasar conmigo? Yo quiero crecer No quiero estar perdido Yo puedo entender Y puedo crecer Cambiar este sonido Quiero ver mi familia Quiero ver mi familia esta navidad Quiero hablar con mi abuelo Oír la verdad Porque el frío me atormenta Muchísimas gracias